de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, tomaron las oficinas de esta dependencia en Oaxaca para exigir la destitución de la delegada Carolina Ojeda y del subdelegado administrativo Luis Manuel Carmona, a quienes acusan de corrupción y hostigamiento laboral. Juan Alberto Morales Oriano, representante sindical, dijo lo siguiente. La causa principal y que nos unifica a toda la base trabajadora de la SADER es la destitución de la médico Carolina Ojeda Martínez y el licenciado Luis Manuel Carmona Rodríguez, una es la representante de la SADER aquí en Oaxaca y el otro es el subdelegado administrativo. ¿La causa? Pues la causa principal es hostigamiento, acoso laboral, muchos centros de trabajo que se nos han retirado, ha permitido el ingreso de otra secretaría a los inmuebles de la misma dependencia. ¿Qué secretaría? La Secretaría del Bienestar ha estado invadiendo nuestros centros de trabajo, por tal motivo también perdimos uno por esa situación, lo que es el distrito de Valle Central de Santa Rosa, Pansacola, y la venta indebida de vehículos, el parque vehicular muy mal estado, y diferentes acciones que ha tomado la representante y el subdelegado para oprimir a los compañeros de la base trabajadora. indicó que están tomadas las representaciones de la SADER en las ocho regiones de Oaxaca y que se continuará con las manifestaciones hasta que estas dos personas sean destituidas. De igual forma mantienen bloqueada la calle Juan de Dios Batis, la cual da paso al Instituto Tecnológico de Oaxaca.